Ellos dicen que si yo solo quería que hubieran heterosexuales ¿Por qué el punto es el hombre está en el culo? Marito, ¿Para dónde bajan? ¿Dónde está suyo? ¿Qué mes hijo de puta? ¡Se maten! ¡Se quemó mi boludo! ¡Se maten a cuchilla! ¡Se maten a cuchilla! ¡Se maten a cuchilla! Parece que estaba conmigo Edwin ahí para... ¿Esto es que me dijo? ¡Para él en la cara! ¡Eso es todo muy gracioso! ¡Uy, qué buen tiro, man! ¡Ah, no! ¡Russian sniper! ¡Eso no es buen tiro! Es que tiene una mira muy grande Si yo quiero ganar, tienen que tener esta vara, madre Están tirando mortero ¡Puta, madre! No sé por qué me ataranté todo y me costó demasiado... O sea, el... Bueno, mejor... ¡Ah! Me ataranté, madre, tío Me puse todo estúpido ¡Viene por abajo! ¡Se está quemando el madre! ¡Se quemó! ¡Se va a salir conmigo! ¡Se quemó abajo! ¡En caleras o avante! ¡No, ya se murió! ¡Por el otro lado era! ¡Pues ya no tengo marcadores! ¡Sabe! ¡Ya tengo, Sabe! ¡Cargue, puto! ¿Cómo la van a los marcadores? ¿Habéis? ¡Eso, el flare! El flare es para marcar a dónde están los enemigos ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Se me ha hecho! ¡Ah, ok! ¡Entonces el flare es el marcador! ¡Sí, sí, sí! ¡Tenemos snipers abajo! ¡Dime, madre! ¡Yo voy aquí a defender la casita, madre! ¡Debajo! ¡Yo soy la primer línea de defensa! ¡Si ven que me muero, disparen! ¡Lo maté, pero me snipearon! ¡A la derecha hay un madre con un sniper ruso! ¡Si ganamos esta picha, madre! ¡Yo los invito más a el jingle bell! ¡Álvaro a su derecha! ¡No! ¿Quién es este? ¡Ah, claco! ¡No te malo es nadie! ¡No puedo decirle que ahí hay un madre! ¡Si no lo quieren! ¡Que me sirve más! ¡Ese es la casa! ¡La casa, aquí! ¡No le puedo mirar algo! ¡Ahí hay un médico él, pero! ¡Mada, aquí el médico! ¡No la profesión overpowered de bande uno! ¡Mada, aquí el médico! ¡Ay, güeputa! ¡Me mató Tug ese, madre! ¡Se está quemando el culo! ¡Se murió! ¡No, porque no los veo en el mapa! ¡No entiendo por qué este juego es tan retardado, madre! ¡No entiendo cómo no los ve en el mapa, Gon! ¡O sea, sí los veo en el mapa cuando estoy cerca de ustedes! ¡Pero no cuando estoy largo! ¡Usted puede apretar la cosa del centro y ver el mapa en grande! ¡Si, pero eso no sé si le conviene, madre! ¡Ahí vienen varios más! ¡Si, pero sí yo! ¡Ahí, ahí es! ¡Ahí ahí es el...! ¡Hay otro más aquí! Un sentry kit está disponible en una ubicación. Un sentry kit está disponible en un sentry kit. Un sentry kit está disponible en un sentry kit. Un sentry kit está disponible en un sentry kit. Un sentry kit está disponible en un sentry kit. Un sentry kit está disponible. Un sentry kit está disponible en un sentry kit. Un sentry kit está disponible en un sentry kit. Un sentry kit está disponible en un sentry kit. Un sentry kit está disponible en un sentry kit. Un sentry kit está disponible en un sentry kit. Un sentry kit está disponible en un sentry kit. Un sentry kit está disponible en un sentry kit. Un sentry kit está disponible en un sentry kit. Dime ahí. No, ahí yo me salí a la barra. ¡Ah! ¡Lo mate! ¡Bate un maestro! Puta me están mareando. Ven por ahí Tampoco voy Ah, Dios mío, yo te veo del otro lado Del otro lado Mano, estoy pegándose, man Sí, hay un montón de maes, pero ahí Ven, maes, podría ser yo Porque ya me mataron, man Puta, maes Y amanece aquí abajo, maes Ya les marco, suena el sentry, suena el sentry Sí, pero el sentry es bueno Ah, bueno Uy, maes, ¿de dónde puta me dispararon? Me tiraron una granada muy güeyza, maes Gracias Me dispararon y no sé de dónde me están dando, maes Uff, me maipearon Yo no le regalé nada al enemigo No importa, les dimos Ajá Muy bien El marito quedó positivo, maes Esa es la primera vez que tengo un score arriba de mil, maes Qué tristeza Más y con asalto es un toque difícil sacar tantos puntos, maes Qué olá Qué olá Así Y ¡Gracias!